No hacía así a ellos Oh no, ¿qué va a defenderme? Yo, el Chapulín Coloado ¿Cómo cañó a tus amigos? Calle el Chapulín, de nada, no es suyo Chapulín, escapa, ok Oh no, y va Ya, ya salvó al mundo Entonces me dediqué a salvar a uno de ustedes Y a él lo que sea ¿Cómo así que? Esto pasó Está dormido, sí, yo escuché un ruido Y yo me desperté Y yo fui al patio tuyo Y yo vi, me encontré con el Dr. Octavio Y me dijo Voy a destruir a tus amigos Y con la ayuda de Chompia Debemos de tener su plan ¿Cuál es el plan? Veniste Está increíble tu armadura Gracias, es nuevo Puede tener ¿Cuál es el plan? Yo quiero tener la tecnología de Iron Man Yo quiero ir en la cárcel a Chapulín ¿Listos? ¿O qué? Degotate Estoy listo para esto Adiós Hola No Fiction Pero No 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 Gracias.